El director del combate Tarda algo más Ahí sube ya al ring El Pugiluz Beko Semifinal de menos de 57 kilos En la parte alta del cuadro Una de las categorías de peso Con más participantes La ventaja de envergadura Para el Uzbeko Pero la es prosibida El estadounidense Cornelio Fisch Tuvo que batallar de lo duro Ante Aidera, Duraimod Ayer en los Cuartos de final Vamos a ver hoy que puede hacer Cornelio Fisch De momento falla Las primeras combinaciones El norteamericano Ya ha comenzado a sacar la derecha recta Batillor Asado La marca de la casa Que bien recibió con esa izquierda Al cuerpo Asado La llegada de Fisch Demostrando Demostrando alguna de sus armas En este Inicio De combate Ha salido muy metido en el combate Cornelio Fisch No quiere dar ninguna ventaja A su rival Muy agresivo en esa acción Cornelio Fisch Que no está dejando En ningún momento Prácticamente la iniciativa Asado Que bien hace ese giro Intentando Meter su mano izquierda El estadounidense Crava A la izquierda A la hora La explosividad Vaya derecha De Cornelio Fisch Se viene arriba El estadounidense A los de Urragan Pensando Asado Como puede Descifrar el boseo De un Vertiginosamente rápido Cornelio Fisch Recibe Con esa izquierda De nuevo Y ese desplazamiento Hacia la derecha De su rival Cornelio Fisch Escasos 45 segundos Para finalizar El primer asalto Ahí golpeaba Y le avisan Por segunda vez De que Perfile Sus golpes Dos nuevas Izquierda Primero Recta Después Curva De Cornelio Fisch Excepcional Tenta sacar ahora A la derecha Asado Cinco últimos segundos No va a haber tiempo Para más Se nos va El primer asalto Ahí tenemos Un primer asalto De gran intensidad Dos jueces Han dado A batillo Orasa 12 El asalto Tres Se lo han concedido A Cornelio Fisch Que yo creo Que hizo algo más Con esa agresividad Que impuso su estilo Que llegó con alguna Mano más Acertada Pero son ellos Los que mandan Los jueces Cerrado En todo caso El Primer asalto El ganador De este combate Semedira O bien al mexicano Gael Cabrera O bien al francés Marva Moulin Que acaban de concluir Su combate En el rimbe Vamos a ver Las estrategias Si Cornelio Fisch Arriesgó Con esos ataques Explosivos En el primer round Pero que Únicamente le valió Para adquirir Una pequeña ventaja Vamos a ver Si no Si Asadot Puede Conectar Su mano derecha De momento Se multiplican Los desplazamientos Laterales De Asadot Sabe Asadot Que Cornelio Fisch Va a seguir ofensivo Intenta recibirle Fuera de distancia Ahora Esa mano izquierda Llega otras dos veces La izquierda Que A su vez Aunque con poca potencia De Cornelio Fisch Vaya caída De ambos púgiles Parece que están bien Tanto Asadot Como Cornelio Fisch Cayó Fruto de esa De ese Enganchón Cornelio Fisch Que lanza La derecha abajo Llega con una nueva Izquierda No muy claras O no muy potentes Ni Precisas Extiende casi la mano Cornelio Fisch Pero son golpes Que llegan Buscando de nuevo El gancho Al cuerpo Por parte De Batillor Asadot Más igualado Si cabe todavía Este segundo Asalto Ahora los dos En el cringe Llegan con diferentes Manos El señor Albali Que no Ordena el break Ni el stop 30 segundos Para convencer A los jueces En un muy cerrado Asalto Como recibe Con la izquierda Cornelio Fisch Asadot Que sin embargo Se va contra las cuerdas Intenta probar Asadot Si está tocado Cornelio Fisch Llegó con una derecha Luzmeco Pero se mostró Recuperado Cornelio Fisch Ha podido dar un giro Este Asalto En esas últimas acciones Ahí tenemos Únicamente El señor Servide Que ve ganador Al estadounidense Va a haber emoción Hasta el final En dos de las cartulinas Para quien esté viendo Así un poco sospechoso Lo de Los dos 10 Para Asadot Del juez kazajo No vamos a pensar mal Nosotros También el irlandés Está más cerca de Que no está tan cerca Geográficamente De Uzbekistán Irlanda Y Batillo Asadot Y Cornelio Fisch Que van a jugarse Todo En este tercer asalto Intentada Va a llegar En la derecha De Fisch Vamos a ver Quien está Más preciso De momento La izquierda Manos rápidas De Cornelio Fisch En esas Intercambios Al inicio Del tercer asalto Pegaba con la parte interna Del guante La parte no Reglamentaria A Asadot Que llega con la izquierda Frenando Frenando El intento De entrada De Cornelio Fisch Dos últimos minutos Se busca finalista Se busca hombre Que se enfrenta Al mexicano Gael Cabrera Que ha ganado En su combate Hace escasamente Cinco minutos Su combate Del ring B En esta misma división De peso Fue en ahora De distancia Cornelio Fisch No tiene que desesperarse El estadounidense Toca por fin Después de tres asaltos Con la izquierda Asadot De nuevo No perfila Su golpe El uzbeco Más y más igualdad Lo lógico Viendo como está todo Es Que hubiera Revisión automática De combate Con lo que los cinco jueces Se converten en siete También puntúan Evaluador Y Observador Poniendo distancia Antes de ordenar Vox Para que ninguno Tenga ventaja El señor Sultana Al boli Quedan escasos Ya no intenta sacar manos Asadot Prácticamente Ahora sí Abajo Después arriba Pero está más entero Cornelio Fisch Esos intercambios Donde ninguno llega Con alguna mano Precisa Finaliza El asalto El abrazo Entre los dos Contendiente En las dos esquinas La esquina De Luzbeco Que felicita A Cornelio Fisch Muy muy Igualado Vamos A escuchar El benedicto Ahí lo tenemos Pues la victoria A pesar de la confianza Que tenía Cornelio Fisch Se va Para el Luzbeco Por 4-1 Decisión Dividida Pues Para Batillor Asadot Le favorecieron Los cinco jueces A Batillor En este Tercer Y definitivo Asalto Estuvo más preciso